¡Suscríbete! El pueblo espera la segunda, el equipo va a salir a la cancha Boca empieza a caminar, falta muy poquito Segunda nada más, nada más con toda la vista, aquí está Boca No les falta nada a esa gente de Boca, hasta un personaje histórico como la Raulito Acompaña la salida de esta estructura de Boca que hoy se juega Yo les digo que se juega el campeonato ante Independiente Ya atacan los primeros 45 minutos hacia el arco del Riachuelo Ya está todo dispuesto para el comienzo del partido Vamos a ver quién mueve, mueve Boca atacando hacia el arco del Riachuelo Ya tiene todo en orden, todo bajo control El árbitro Juan Carlos Crespi mira y ajusta su cronómetro, da la orden Y toca Márcico para la torre, atrás para Villarreal Ya picó por la derecha Mato, va al pelotazo de Villarreal para Mato Salta Gerardo Mejide, deja pasar la pelota, pone el cuerpo para que se vaya por el final La alcanzó igual a Mato tocando por atrás de Mejide Pero toma el Oriental Moat Marcó, mandando la pelota afuera Cravioto Si fue foul fue adentro para mí El cuerpo, el árbitro acaba de dar tiro libre para Boca Quiero decir que de haber sido foul para mí Fue adentro, el cuerpo de Cravioto Una jugada para discutir, no se quede con la mía como última palabra Pero por mi posición le digo que en caso de ser foul, como dice Crespi Era penal para Boca 35 minutos, 40 segundos Tiro libre que tiene que hacer Márcico Va a buscar el arco el Beto Le va a pegar en comba Márcico Atención Márcico, Márcico, Márcico Tiró en comba, segundo ángulo, arriba Cabaña, la torre, gol 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 De Boca La torre Cuando caía la pelota bajada por Amato En el centro pasado de Márcico La torre La calzó de voleo Dentro del área chica Levantó la red del arco Que da el riachuelo Se vienen abajo las tribunas Que importa la lluvia Se dicen Unos a otros se abrazan Gritan al gris de la tarde Esta esperanza grande de campeonato Que se renueva para Boca Cheque en blanco para Boca Crédito para la ilusión El gol de la torre Lo pone arriba Frente a Independiente El gol de Estudiantes Lo pone de cara A la gran esperanza Toca a uno Independiente cero La torre A los 36 minutos Del primer tiempo Taca Márcico para Cabañas Cabañas lo tira para Abramovic De zurda Tiró centro Cortavesio Trabó con Cabañas Tiró Cabañas Rotó Tomó Abramovic De sobrepica y con piz Mandó el centro A la media luna De la área La peina Mato La busca La torre La torre La torre Tiró ¡Gol! ¡No! La pelota pegó en el palo En la base del palo derecho El remate de la torre Cruzó para el otro palo Adentro La vio todo el mundo Y era especial Para qué decirle yo En la misma dirección Del remate de la torre Ahí se queda moviendo La cabeza de la torre Porque él considera Que fue gol Y nadie se dio Pico a la torre Y rapidito Lo tiene que hacer Pico Con el partido 1-1 Está perdiendo por 1-0 Newell Pierde un punto En la lucha Por el campeonato La pelota puesta Ahora contra el área A un diar Seno que salió el hombre Y no la pelota Volteando la cabaña Tiro libre Posición de remate Directo al arco Márcico sorprende Le tira para Abramovic Manda al centro Rebota en Simis Que es córner Tiro de esquina Para Boca Desde la punta izquierda Márcico le va a pegar En el córner Usted con FM Ideal De Avellaneda En la provincia de Santa Fe Y FM Pico truncado De Pico truncado En Santa Cruz A propósito de Pico Está esperando también El centro Viene el mismo Arriba Mato Golpe de Caracha Le quedó la torre Tiro gol 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 De Boca La torre De media vuelta Solo De una manera Increíble En un córner Hay que ver La pelea Casi se van a las manos Islas Y Moa Reprochándose la jugada La torre Tomó la pelota En un córner Tan solo Como podría estar En un contraataque Y su media vuelta La misma Que antes había pegado En el palo Ahora sí Fue gol Un gol Celebrado Como hacía tiempo No veíamos Por toda la bombonera La torre De media vuelta Y de derecha La clavó cruzada Al palo derecho De Luis Islas Para convertir El segundo gol Y dar lo que ahora Sí seguramente Será victoria Porque van 43 Casi 44 Boca le gana Independiente Por 2 a 1 Un épico partido Que debió ganar Siempre Que casi empata Y hasta pudo perder Se hace justicia Con el balance De lo que se vio Toda la tarde El fútbol De Mársico La capacidad De definición De la torre No merecían Otra suerte Que no fuera La victoria Gana Boca Ante Independiente 2 a 1 Ayudado Por una defensa De ciegos Y distraídos En un corner Donde no hay manera De admitir Que se pueda quedar Tan libre Como la torre Para girar Y colocar La pelota Cruzada Al otro palo Y convertir En gol Lo que parecía Ya la desesperación De Boca El árbitro Dice que va a jugar 3 minutos más Pero creo Que esta ha sido La definitiva Página De esta historia Escrita Bajo una dramática Lluvia Escrita Con goles Que llegaron De manera Inesperada Con el fútbol Virtuoso De Mársico Y con un Boca Apasionado Febril Escasamente Imaginativo En el final Teniendo la fortuna Que le había faltado Durante toda la tarde Debió ser goleada Y esta agónica Victoria Boca A 2 Independiente 1 Quedan 2 minutos En un tiro libre De Meijide La pelota al área Cuando la rechaza Simón Y de contraataque Boca va por el tercero Esto es gol Si no me equivoco Quiero decirles Que creo que es gol De Amato Que va Amato Y si no es de la torre Miren Viene para la torre Ahí está Ta 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 La mató Perdió Isla Ya toma la torre Otra vez Ahí viene la torre Tiró Afuera Afuera Sobre el segundo palo Era gol Desde el arranque De la jugada 20 metros En el campo De Boca Malograron la posibilidad Porque Isla Porque Isla Solo Ante el vendaval Que le tiraban encima La torre Y Amato Pudo manotear la pelota Perdió Niul Perdió Niul Ganó Boca Ta 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 Dud Que le tiraban encima La torre Pois El Sin Ela Liber